Marola, yo deseo, Marola, yo quisiera Una bebida tan rara, tan dulce y tan buena Que alumbre los sueños y aplaque las penas No sueñes, marineros Si no existieran tus ojos, radientes y beños No habría en mi alma más, ni penas, ni sueños Es todo corriente, porque nos vive tan sol Un pueblo quisiera de noche, que es el portal del amor Es aventura es difícil, ama la dificultad Una mujer no es arena, que echa a la playa la paz Marola, no comprendes, te quiero con toda la alma Y he de luchar por darte, por verte en mis brazos Con todos los vientos que quieran en vano tu amor A por favor de mí No deliré, soñador De piadosa con mi amor Marineros Marineros sueñan la mar Que la tierra es mundo traidor Y en el puerto de mi amor Y en el puerto el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!